¿Qué significa cuando tu ex se comporta distante contigo? Existen varias razones por las que tu ex puede estar actuando de forma distante, y vamos a explorarlas. Déjame decirte que si sabes que quieres recuperar a tu ex, la distancia es absolutamente necesaria para restablecer el escenario durante el resto del proceso. El no tener contacto sienta las bases para que puedas asegurar a tu ex como tu pareja nuevamente. Razón 1. Tu ex mantiene la distancia para que se acostumbre a no estar contigo. La gente se forma hábitos en el transcurso de su vida. Entonces, cuando alguien desaparece de tu vida, eso tiene un gran impacto. Es similar a los sentimientos de un adicto que pasa por el retiro. 1. Muchos hombres y mujeres tienden a procesar las cosas de manera más lógica que emocional. 2. Las personas también se lastiman después de sus rupturas, aunque de diferentes formas, y no siempre lo expresan abiertamente. De hecho, rara vez lo hacen. 3. La distancia en una etapa temprana es algo bueno. Sé que ver a tu ex alejarse de ti duele, cuando los dos estuvieron tan cerca antes, pero confía en que tu ex necesita esta distancia para ver el valor que trajiste tú a su vida. Y tú necesitas la distancia para volver a ver tu valor. Razón 2. Tu ex se preocupa por ti y no quiere que nadie esté a su lado. Es muy poco probable que los sentimientos que tiene tu ex por ti se evaporen de la noche a la mañana y que ya no se preocupe por ti. Es más probable que todavía se preocupe por ti en algún nivel. Puede que tu ex todavía se preocupe por ti, pero no puede reconciliar la idea de intentarlo de nuevo con la decisión que ya tomó de forma lógica. Así que en lugar de eso, tiende a alejarse. Esto podría suceder inmediatamente después de la ruptura, pero también podría suceder a medida que se envían mensajes de texto, se reúnen y desarrollan una relación general, es decir, a medida que mantengan el contacto. Tal vez una parte de tu ex se esté cuestionando si cometió un error. Entonces puede intentar callar sus emociones. Razón 3. Tu ex está tratando de proteger tus sentimientos. Tu ex sabe que te lastimó cuando rompió contigo. Eso es obvio. Es probable que tenga y continúe experimentando mucha culpa. Cuando tu ex terminó las cosas contigo, tomó el poder. Tu ex es consciente de este cambio en la dinámica de poder e intentará darse espacio a ambos para que ambos se curen. Es lo que él siente en este momento. Si tu ex es distante y sientes o si te dijo que es por tu protección emocional, es una buena persona y sensible que entiende que te lastimó y que mantiene la distancia por tu bien. Razón 4. Tu ex está viendo a alguien más o sale con alguien. Ah, sí, entiendo. Este es el temido escenario de otra persona en la vida de tu ex. Sí, podría ser que tu ex esté con alguien y por eso es que se está manteniendo lejos o está manteniendo su distancia. Podría ser por respeto a su nueva relación o quizás por respeto a ti. O bien, podría ser que esta distancia sea algo que su nueva pareja le haya pedido. Razón 5. Tu ex siente nervios por cómo podrían desarrollarse las interacciones contigo. Siente miedo de estar a tu lado otra vez. Tal vez la ruptura no fue en buenos términos. La mayoría de las rupturas son desordenadas. Pero quizás la tuya involucró muchos gritos, discusiones y lágrimas. Tal vez se dijeron cosas crueles y fuertes. Si este es el caso, absolutamente podría ser la razón de la distancia de tu ex. Es posible que tu ex desee mantener el contacto contigo, pero puede sentir nervios sobre cómo serán esas interacciones contigo. Si este es el caso, cuando interactúes con tu ex, haz que esas interacciones sean lo más ligeras, divertidas y frescas posible. Razón 6. Tu ex no tiene nada que ver contigo. Sé que esto es difícil de creer, pero es muy posible que la razón por la que tu ex está siendo distante en sus comunicaciones no tenga absolutamente nada que ver contigo. Las razones por las que tu ex puede ser distante o puede parecer distante incluyen Estar ocupado, está distraído o distraída, tiene hambre, está molesto por algo completamente ajeno a ti o está teniendo un mal día. Y podría pensar en mil razones más, pero sé que me entiendes de la idea. La gente está ocupada, tienen vidas fuera de sus relaciones. Si tú y tu ex han desarrollado una buena relación y las cosas han ido bien, respira hondo y cálmate. Es probable que tenga otras cosas sucediendo en su vida. Mantén el enfoque en ti. Si tu ex está siendo distante, el primer paso es darle su espacio. Llamar constantemente y enviar mensajes de texto solo alejará un poco más a tu ex. Abraza tu tiempo por tu cuenta, centrándote en la superación personal. Recuerda, la distancia no tiene por qué ser algo malo. Absolutamente puede ser algo bueno si mantienes la calma y lo usas a tu favor. Si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte al canal. Ahora, por favor, escríbenos un comentario. Te mando un gran abrazo. Ah, y no olvides también hacer clic en el link de la descripción de este video, aquí abajo. Tenemos una mini guía gratuita para ti.